muy buenos días amigos amigas el día de hoy me encuentro en el distrito de miraflores y les voy a hacer un recorrido por el parque del amor así que amigos acompáñenme a ver el vídeo el día de hoy y bien estoy iniciando el recorrido en este punto donde se aprecia una escultura del artista marcelo won y esta escultura se ubica justo al frente del parque el amor y 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 bien ya en este punto me encuentro en el malecón cisneros se puede apreciar un parapente descendiendo en este momento y por cierto si son seguidores del canal yo ya les he realizado un vídeo de todo el malecón de miraflores sin embargo en esta ocasión solo repasé el parque del amor de forma rápida así que en este momento lo vamos a hacer con mayor detenimiento y miren no sé si logran visualizar la gran cantidad de tablistas que están haciendo su rutina corriendo olas y muy cerca de el restaurante rosa náutica y miren que linda la vista el parapente sobrevolando los aires todo el océano pacífico y en este momento el cielo está despejado y se puede apreciar el morro solar y y y y y y y y bueno les comento que estoy grabando el vídeo en el feriado largo de semana santa lo mismo se puede apreciar una gran cantidad de de personas en todo lo largo del malecón y y y bien de este lado se encuentra servicios higiénicos públicos y y y bueno aquí se aprecia la cafetería beso francés que han colocado unas mesitas en todo el borde del malecón con sombría así los comensales puedan tener una vista privilegiada y y y y bueno al fondo se aprecia la escultura de marcelo won que fue donde inicié el vídeo y y ya este vendría a ser uno de los ingresos al parque del amor y miren no sé si logran apreciar pero tiene todo este muro que bordea el parque con bancas y lo curioso es que tiene un diseño bastante similar a el parque muy famoso en barcelona españa realmente yo podría decir que es una réplica es muy exacta a lo que se aprecia en barcelona y y bueno pueden apreciar que tiene como unos espejuelos o pepel masaderíos de colores y bueno cada uno tiene como un poema o o partes de poesía como se aprecia no aquí indica tal vez en tres años te vuelva a amar de mario montabelti también es tu cuerpo ese fuego repentino jorge es lava trae un fuego disimulado que penetra tulio mora y así no son pequeños extractos de poesías poemas y así no y así no un poco de dinero auneth acaso Y bueno, en lo alto se aprecia la escultura de Víctor Dalfín Que es una pareja que está prodigándose amor Que en un momento me voy a acercar a la base de la escultura Y miren, aquí les quería mostrar Algo que ya se ha hecho muy popular en muchas ciudades del mundo Donde se encuentra algún puente famoso Y bueno, precisamente este no es un puente Pero imagino que han tratado de simular Lo que en muchos puentes sugiere dejar un registro Para algunas parejas de su amor Y bueno, aquí han aprovechado este muro que divide de metal Para poder colocar un candado Todas las parejas que en forma simbólica desean perpetuar su amor O al menos creo que esa es la intención Pero miren, ¿no? Son infinidad de candados Que todos ya presentan óxido Lo corroído por todo el ambiente húmedo del entorno Pero qué curioso, ¿no? Que esté completamente lleno todo el muro de metal Con una infinidad de candados Cada uno de diferente color Y esto lo he visto también en el puente de Barranco En el puente de los suspiros Inclusive hay vendedores ambulantes Que te venden stickers de diferente color Para diferenciar cada candado Y bueno, justo al frente Se ubica la escultura de Víctor Delfín Y bueno, abajo tiene una leyenda que dice Amores como luz De Martín Adán Y tuyo soy como mi cuerpo de la tierra Que la guarda Juan Ríos Y bueno, desde aquí se puede apreciar En lo bajo el Club Terrazas Y en toda la playa Una gran cantidad de bañistas Que están tomando sol Inclusive algunas personas Que están ingresando al mar Y bueno, desde este punto se aprecia Al puente Villena En la noche también se ve muy bonito Con toda la nueva iluminación LED que cambia de colores Y bueno, como pueden apreciar Y bueno, como pueden apreciar En todo el borde de este muro de pepelmas Incluye pequeños extractos de poemas O poesía Y miren, aquí se aprecia otro extracto que dice El viento es blando cuando se aproxima a un latido De Jorge Pimentel De Jorge Pimentel Me quemo para no ver el sitio vacío de tu cuerpo Washington Delgado Y miren, justo al pie del monobús Y miren, justo al pie del monobús En el momento central al parque del amor Se encuentra este pequeño anfiteatro Que está formado por estas graderías de piedras Y bueno, yo he tenido la oportunidad De ver algunos artistas independientes Tocando música en este pequeño anfiteatro Recuerdo haber venido aquí cuando se presentó Lala o Pamela Rodríguez Canaco el Tigre también Antes de que sean conocidos Y bueno, muchos artistas independientes En su momento solían tocar aquí De forma improvisada Y ya poco a poco la gente A medida que escuchaba la música Se iban acercando Congregando más personas Y bueno, creo que este anfiteatro Tiene algo especial por la linda vista que tiene La que está en mi casa La que está en mi casa Y bueno, este se podría decir que es el ingreso Han colocado un arco de arbustos Haciendo como un portal de ingreso Y miren, aquí se aprecia un edificio Que todavía le quedan unidades disponibles Y miren, aquí tiene la leyenda Parque del amor Inaugurado el 14 de febrero del 93 El lugar se eligió por su cercanía al puente Lugar frecuentado por enamorados Las culturas del artista peruano Víctor Delfín Que es un importante artista plástico en Lima Y sobre todo un gran activista pro derechos humanos Y miren qué linda la vista del parque Con todo el océano pacífico de fondo Y qué mejor en un día soleado para apreciarlo Todo iluminado Es muy bonito realmente La vista que tiene todo el malecón Y bueno, del lado derecho se aprecia Una ciclovía en doble sentido Y bueno, luego la autopista En un solo sentido Que va en dirección como Hacia el arco mar Y bueno, ahí pueden ver Algunos vendedores Que ofrecen flores Ramos de flores Ya que muchas parejas Suelen venir aquí a contemplar La linda vista Y bueno, por lo general Los viernes y sábado También es muy popular Que parejas de novios recién casados Vengan aquí a hacer su sesión de fotos Más que nada los viernes y sábado He visto a muchas parejas Que toman todo este escenario Para realizar su sesión fotográfica Y bueno, amigos En este punto Habiendo recorrido todo el Parque del Amor Me despido agradeciéndoles a ustedes Por la atención No olviden por favor Suscribirse al canal Así están atentos al contenido Que suban los próximos días Desde ya, muchas gracias Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!